Más de 600 pacientes renales fueron trasladados a Estados Unidos para poder recibir su diálisis tras el paso del huracán María. Siete meses después, el panorama no es muy distinto, pues aún muchos pacientes que se dializan en el hogar están sin energía y la incertidumbre o complicación para recibir las diálisis en muchas ocasiones provoca un estado de ansiedad. Conscientes de esa problemática, el Consejo Renal de Puerto Rico creó tres programas de ayudas para responder a las nuevas necesidades de estos pacientes. Estos pacientes desarrollaron mucho temor, mucha ansiedad ante la preocupación de la falta de servicios o de recursos para ellos recibir su tratamiento y tenemos que recordar que la vida de estos pacientes está en juego. Hablamos también de pacientes que se dializan en el hogar y que muchas veces, por mucho tiempo carecieron de electricidad, así que queremos saber cómo ellos han estado respondiendo durante siete meses prácticamente sin electricidad, haciendo un proceso manual. Y no conectándose a una máquina porque no tienen electricidad. Así que para ellos también hay unas ayudas a través de estos fondos como tal. Y la última parte que tiene que ver con nutrición y la educación sobre cómo prevenir complicaciones ante esta emergencia. El tercer proyecto, llamado Atorriñón por Vieques, provee ayudas de transportación y alimento, entre otras cosas a los pacientes de la Isla Nena, cuyo centro de diálisis local cerró tras el paso del huracán. Y a ellos entonces para recibir su servicio de diálisis como tal, se requiere volarlos a la Isla Grande. En un principio lo volaban a Isla Grande y se dializaban en Río Piedra. Ahora se están volando a Ceiba y se están dializando en Humacao. Pero eso requiere una logística compleja de avión, de transportación terrestre, de que pasan a veces hasta 10, 12 horas en la Isla Grande. O sea que requieren comida, requieren unas cosas que tal vez estando en el mismo diálisis pues no era necesario. Así que se le está ayudando con toda esa carga que representa el tener que viajar tres veces en semana para conectarse y poder tener vida. Estos proyectos de respuesta a la emergencia serán financiados en parte gracias a la otorgación de 302.028 dólares que realizó la Organización Unidos por Puerto Rico, de los cuales 30.000 fueron recaudados por la cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabel. Para Noticias 24.7, Jorge Negrón y Glorinel Soto Rodríguez.